Déjeme decirte que Ariana Mejía tiene algo muy importante que decirle a Oveja Negra ¿Qué fue lo que le dijo? Póngale play ¡Oh! ¡Cómo! ¡Son súper virales! Para mí no, para mí no son conocidos, para mí conocidos el Tita, el salsa urbana que canta El Tita sí, obviamente, pero déjame decirte que Oveja, tanto Oveja Negra, Johnny Lexus, Mr. Wilson ¿Cómo era? Eran los subversivos, que fueron los primeros en lanzarse Johnny Lexus, ¿en qué banda estaba? Era en... Pero son viejos, ya es pasado, ya nadie los escucha Y la manera de saber, ecualízate, era de Oveja Negra Está bien decir que tus temas van a ser virales, pero, o sea, yo me los reconozco Te falta cultura musical A ver, cultura musical es José Luis Guerra, por ahí los tranzas, por ahí, no sé, este... A ver, déjame decirte que los tranzas y los verdes setetas son más viejos que Cualiza Claro, pero esos sí son cantantes, pues, Oveja Negra no es cantante, cantante Me encanta, me encanta verla de Ana Mejía haciendo las cosas como mucha gente debería de hacerlas De frente y transparente ¿Cuál guerra? Me encanta Me encanta También me gusta mucho, ahora, ¿sabes qué? Carolina Jaume es una mujer muy inteligente y muy ilustrada Me parece correcto que haya estas diferentes criterios Es un hardware, hardware Primero, hay que reconocer, a ver, ahora sí voy a decir algo Hay que reconocer que Ariana Mejía es súper joven, es súper peleita ¿Cuántos años tiene? Tiene veintipico, no pasa los treinta Veintiséis, creo que entiendo Obviamente no era el tiempo de Oveja Negra Bueno, de Oveja Negra ya después cuando se abrió de su grupo Fue Oveja Negra, pero antes era parte de los subversivos, de Cualízate Y de este grupo que a mí, o sea, eran los grupos exponentes en su momento, ¿no? Yo lo escuchaba en el colegio, creo que Ariana Mejía era una bebé todavía Puede ser normal, obvio que no lo pudo haber conocido y que no era su época Ahora, hay una diferencia entre que, entre lo que conoces o no conoces Y que digas que es cantante o no es cantante Para mí sí es cantante Muy bien los comentarios que dijo Carolina Jaume Que es parte de, es nuestra cultura prácticamente O sea, obviamente, por ejemplo Oveja Negra no es parte de la cultura musical Espérate, espérate A ver, Julio Jaramillo es parte de nuestra cultura Pero nosotros también tenemos que entender Que porque cante regueturado y todo no significa Oye, yo, yo crecí con ¿Qué carro casa da mi cadena? Pero eso fue después A ver, escúcheme, escúcheme Una loca, dos, loca, tres, loca, cuatro Eso me encantaba, estaba en todas las quermeses Ese es Lexus Ese es Lexus Bueno, pero era Espérate, pero era el tiempo Era en ese tiempo Con todas las canciones A ver, escúchame Ese es Lexus Oye, yo he estado Que cantaba Tuerina loca Yo he animado Yo he animado donde estaba Oveja Negra Y Oveja Negra llena Claro, Oveja Negra es pueblo A ver, a ver, escúchame Escúchame A ver, vamos a escuchar En esta, en este momento Estoy al 92.1 FM Que me viva las mañanas Nos vamos a música de Total ¿Sabes qué es lo que molesta? Es que ya, porque ya no sé Qué le había dicho Oveja Negra a la azúcar Ahí tengamos Contería en rey Escúchame Escúchame lo que les voy a decir ¿Alguien me ha escuchado? Escúchame lo que les voy a decir Oveja Negra es Uno de los fundadores De la música urbana En este país Hay que Darnos cuenta también De que la trayectoria Que él tiene musical No es una trayectoria Ni de uno, ni de dos, ni de tres años Él tiene una trayectoria De más de 25 años Haciendo A ver ¿Y qué es lo que dice? ¿O qué es lo que dice Ariana? Que yo la amo a Ariana La adoro Esa chiquita Eso sí nos queda claro Que la ama, la adoro Para mí, para mí Esa chiquita es fantástica Y tiene un futuro Increíble Ya le estás tirándolo Después que dijiste Que no cantaba Y que cantaba horrible Ahora viene Él es bien hipócrita Por eso es que Es que Es que la limpieza le paga Pues eso dijo No, no, no Eso dijo Estoy diciendo Lo que ella dijo En su programa Ahora te estás valiendo De la pago de Ariana A ver A ver Ariana ¿Qué dijo Ariana? Tiene su manera De Su pequeña Tiene su locura Tiene su vaina Tiene su Pero es una chica Que Y yo a Ariana La conozco Desde que era una bebé O sea De verdad Desde que tenía hasta Era menos Era menor de edad Entonces Esta niña Está haciendo un gran trabajo De parándula Pero El hecho De que ella Sea de la nueva generación No significa Que podamos darle la espalda A las grandes cosas Que ha logrado Por el género Oveja Negra Y Oveja Negra Dígame una de las grandes cosas Que ha logrado Oveja Negra Oveja Negra Para mí Los dos Exponentes De la música urbana Más importantes Del país Se llaman Oveja Negra Y Johnny Lexus Son los mejores Y es verdad A lo mejor Tiene razón En lo que dice Ariana Que Ariana dice Que Oveja Negra No es un cantante Per se Ya Si para ella Ser rapero No es ser cantante Entonces obviamente Oveja No será cantante Pero para mí O sea Él y Johnny Son los mejores Raperos No porque no lo puedan Ni ver a Oveja Negra Mentira Eso es mentira Voy a decir cosas Que no sé Porque no me causa De que le ha ganado Un disco Que ha estado En otro país Como las chicas En este momento Que se dan los premios No he visto nunca No he sabido De ese tema No sé si antes No había esos premios O no O no premiaban Al Al género Urbano Pero pienso yo Que ellos No representan Al género urbano Yo lo pienso así Jepa querida Yo te voy a decir Con el cariño Que les tengo A usted Y a Natalie Carvajal Yo les voy a decir algo En otros tiempos Para que hoy por hoy Para que hoy por hoy Exista Los nuevos Las nuevas ondas Los nuevos raperos Oye Estos señores Tuvieron que enfrentarse No solamente Al estigma De la gente Que decía Que esa era la música Que esa era música De delincuentes Así era como Los trataban A los raperos Antes Ellos tuvieron Que enfrentarse Al estigma De que supuestamente El rap Era música Delincuente Ellos tuvieron Que con sudor Con sudor Y con presentaciones En vivo Cantar Lucharla Pelearla Para ganarse Un espacio Que hoy Los nuevos artistas Lo tienen Porque ellos Se sacrificaron Mira Te voy a dar un ejemplo ¿Por qué Audi No pasa de moda? Por ejemplo ¿Por qué Audi No se ha quedado En el hueco Como ellos? ¿Qué ha hecho Audi? Dígame Mira yo te voy a decir Una de las mejores cosas Querer vender su boda A 10 dólares Por madre Una de las mejores cosas Que ha hecho Oveja Negra Es su música Y la mujer de Estadera Y toda la trayectoria Que tiene Espérense Déjame No Después ahora Ahora es su mejor amiga Una de las mejores cosas Es haber Es haber Entregado tanto Por la música Y habernos dado satisfacción ¿Tanto? ¿Qué ha entregado? Pero una de las peores cosas También Que pudo haber hecho Oveja Negra Fue haberse metido A BLN Sí Tú sabes lo que era Metir a Oveja Negra Y todavía fue tan descarado Que fue capitán De lo fantástico Que eso fue lo peor Y le voy a decir Una cosa Respondiendo algo Que dijo hace un momento La jefa Zucchita Zucchita Con el cariño Que le tengo No podemos confundir Lo que canta Audi Con lo que canta Oveja Negra Con lo que canta Lexus Y le voy a decir ¿Por qué? Porque Porque tú Te pueden cantar Audi Y la música Es pegajosa Es pegajosa Y es chévere Y no digo que sea mala La música de Audi Pero Perdóname Tú no me vas a decir Que rap es cantar Sweet, sweet Dulce y fresa Yo voy a amarte De los pies a la cabeza Yo me la sé Me la sé Y yo me sé Los temas de Audi Me gustan Me gustan Pero tú no me puedes decir A mí Que cantar eso Es crema de limón Crema de limón Eso no es rap Eso no es rap ¿Qué? Eso puede ser pop Pero eso no es rap No, y tres notas Son para ti Así que no pueden decir Que no puedes No puedes meter Soy tus fans No puedes meter A un mismo saco A Oveja Negra Y a Johnny Porque se la tiene jurada Porque se la tiene No, porque Porque digo la verdad Yo no estoy mintiendo Mija Oye Has escuchado peores cosas ¿Sabes quién? Sí tenía música urbana Gerardo Mejía Gerardo sí Porque Gerardo Era la competencia directa De Vicocín De Vicocín Se dedica a grandes cosas Gerardo ¿Y dónde está Oveja Negra? Sí sabe que Gerardo A ver Lo que pasa es que A ver A Oveja No me contestes Mira Cuando una persona Cuando una persona Ama las tarimas Cuando una persona Ama las tarimas Oye Uno Como el mismo Gerardo Lo ha dicho Lo dijo una vez En sus canciones En 20 años Seré yo el viejo Que sigue en la discoteca Bailando Cojo pero cantando Sigo siendo rico Sigo siendo suave Mira O sea Para mí Para mí Para mí O sea Sin desprestigiar Y sin desmerecer El talento de Audi Que lo tiene Simplemente no podemos decir Que lo que canta Audi Es música urbana Porque Audi No es música urbana Pero es que no A ver Pero Oveja Negra No cantaba Salsa Choque Pero sin embargo Que es Que Que El género de Oveja Reggaetón Old School No podemos decir Que A ver Hay varios Espérate No podemos decir Que es Old School Obviamente Porque también Cantan Salsa Choque Pero puede variar Escúcheme Son géneros urbanos Salsa Choque Es un género urbano Mi amor Al igual que el Dance Hall El Dance Hall Que es lo que Que también Lo de Oveja Dance Hall All School El Rap All School Todo esto Todo esto Todo esta música underground Mi vida Venderán allá en el fondo En el fondo Pero Tanta Salsa Choque Pero de Salsa Choque Es un género urbano ¿Sabes dónde pegarías tú Carlos José? ¿Sabes dónde pegarías tú En Estados Unidos? Mijo Está perdiendo su plata acá Vaya, vaya Bueno Yo sí le doy un aplauso A Johnny No es extrajudica High, high, like Y ahora se me burla Campanita Porque